Hola, hola, bueno, pasó algo súper insólito recién, me sacaron directamente del vivo, estaba respondiendo y me sacaron del vivo y con lo cual tampoco tengo sus respuestas, sus preguntas, les pido mil disculpas, me sacaron, me sacaron. Bueno, lo que les estaba comentando era del corticoide, que me hicieron esta pregunta. Los corticoides son una medicación que en realidad tiene muchísimos efectos adversos porque lo que hacen es inhibir al sistema inmune. Yo he visto muchísimos casos con enfermedades producidas por los efectos adversos de los corticoides. Tengo muchísimos pacientes y a lo largo de todos los años que yo soy médica lo he visto y es bastante interesante todo el daño que puede llegar a ser. Más allá de que en situaciones determinadas a veces es necesario utilizarlo, pero yo no lo recomendaría nunca de manera crónica como esta persona que escribió. Sí, qué raro que ven debajo cuando se habla de medicina alternativa, qué bronca que tengo. Bueno, ya está. Bueno, así que eso es el tema, ¿sí? ¿Qué cosas podemos usar? Bueno, habría que ver tu caso, por qué estás usándolo, habría que ver un poquito más detallado. Bien, tendríamos que ver un poquito más detallado tu caso en particular, de por qué lo estás usando, cómo es tu situación actual, qué síntomas tenés. Tendría que verlo idealmente en una consulta para poder ayudarte mejor. Pero sí, obviamente, hay plantas y hay formas de vivir y alimentación que inclusive pueden ayudarte. Por ejemplo, alimentos que ayudan al hígado y que sobre todo lo regeneran, ¿sí? Yo no sé, por eso quisiera saber antes qué enfermedad hepática tenés, pero bueno, hablando en general del hígado. Por ejemplo, las alcachofas o alcauciles, todo lo que es amargo, el diente de león, la bardana, la carqueja. Todas esas plantas son ideales para el hígado, ¿sí? Son todas plantas que inclusive, y el cardomariano, ¿sí? Es otra planta medicinal que son muy buenas como regeneradores hepáticos. A su vez, la cúrcuma también tiene una acción en hígado y es un excelente antiinflamatorio, antiséptico, antimicrobiano. Y muy, muy bueno en todo lo que es enfermedades del hígado también. Pero bueno, ya te digo que estaría bueno, lo ideal es poder ver bien tu caso, saber bien qué te pasó, qué enfermedades tenés y, digamos, cuál es tu situación actual y qué se puede hacer a la hora de decidir sacar esa medicación y qué otras se podría poner o qué plantas se podrían utilizar. Acá también nombran a la radicheta, claro, perfecto, la radicheta también, porque es muy amarga y todo lo que es amargo en general, los jugos verdes, también ayudan a limpiar. Y como el hígado es el principal órgano que limpia la sangre y depurador de la sangre junto con los riñones, está muy bueno para ayudar a limpiar al hígado y también ayuda de paso a regenerar. Veo que hay algunas otras preguntas, los pranayamas para mucosidad, sí, pueden ir muy bien los pranayamas, pueden ir muy bien el lavado con, viste el jalaneti, que es como si fuera una tetera, que es para limpiar las narinas, con agua salada va muy bien, de hecho, o agua salada o agua de mar exclusivamente va muy bien para limpiar todo lo que es mucosidad y después el té de especias que dije cuando estaba con Robert, que tiene pimienta, jengibre, pimienta de cayena, que tenga tomillo, que tenga, puede tener canela también, o sea, todas las especies picantes lo que van a hacer es ayudar a que vos elimines mucosidad, sí, así que eso está bueno. El jarabe de cebolla también está muy bueno para eliminar mucosidad y, bueno, el tomillo también, sobre todo para la tos, sí, los cuadros respiratorios con tos y moco también va muy bien. Las especias en general actúan a nivel digestivo y a nivel respiratorio, o sea que las especias tienen que usarlas, tratan de usar todas las especias que tengan en casa, comino, coriandro, cardamomo, hinojo, eneldo, anís verde, anís estrellado, úsenlas porque son muy buenas para mejorar la digestión y también para mejorar todo lo que es vía respiratoria, sí, así que eso está bueno para que utilicen. Voy a ver otras preguntas que han hecho. Bueno, acá hay alguien que me pregunta en relación a la artrosis. La artrosis y todas las enfermedades articulares, sí, en general se llevan muy mal. Primero lo que hay que hacer es un cambio en la alimentación, sí, todo lo que es proteína de origen animal no va a beneficiar en la evolución de esa enfermedad articular, sí, todo lo que es proteína de origen animal no va a beneficiar, con lo cual deberías empezar a sacarlo. O sea, carnes de cualquier tipo, huevos y lácteos, bien, eso por un lado. Luego, todo lo que es refinados, como harinas blancas y azúcar blanco y ultraprocesados también lo vamos a intentar sacar. Y lo que vamos a intentar introducir son omegas, omegas 3, sí, que son los aceites de buena calidad, sobre todo el omega 3 es el que estamos buscando, que es antiinflamatorio, que lo podés encontrar en el lino, en la chía, sobre todo. Hay pescados que también lo tienen, sobre todo los pescados azules, pero yo mi recomendación va a ser que lo busques de lino y chía. Y hay productos de plantas medicinales, como son la onagra y la borraja, que tienen directamente estos omega 3, que te pueden ayudar a nivel articular, que se consumen inclusive en cápsulas, así que te recomiendo. Cambio de alimentación, si hay algún poco de exceso de peso también sería adecuado poder llegar a un peso más saludable y además el incremento en los omega 3. El jarabe de cebolla, en unos días yo voy a publicar en mi perfil cómo se hace, así que te recomiendo que me sigas si querés o que estés atento porque en unos días ya publico el video, pero es muy sencillo, simplemente la cebolla que más te conviene usar es la morada, podés usar la blanca también, que es la que ambas tienen en el principio activo que se llama quercetina, pero podés usar preferentemente la morada, si no podés usar la blanca, lo que vas a hacer es cortarla lo más chiquitito que puedas, lo colocás en un frasco de vidrio, de cristal, y le vas a colocar, si haces dos cebollas, vas a colocar cinco cucharadas soperas de miel y las dejas reposando con un pañuelito de tela arriba para que no entren moscas y eso más o menos en 12 horas va a empezar a liberar un líquido, que es el jugo de cebolla, o sea que en 12 horas lo podés ya empezar a filtrar, lo guardás en la heladera y lo podés empezar a consumir, más o menos a razón de una cucharada cada ocho horas, esto más o menos sería esa la medición. En té, las especias las podés usar en té, se llaman decocciones cuando, por ejemplo, agarrás estas especias que acabo de nombrar, las pones en un mortero, lo moles bien y lo pones a hervir en agua, eso lo dejas hirviendo unos minutos, luego lo filtras y te lo tomas, esto es ideal para después de comer o antes de comer, dependiendo de qué síntomas digestivos tengas, se puede mejorar. En la noche también podés tomar especias, inclusive las pueden colocar también en los alimentos que cocinan, de paso se ahorran de poner tanta sal en el alimento, así que sí, lo pueden usar. Con respecto al jengibre, alguien me pregunta si es posible que suba la tensión, sí, el jengibre puede subir la tensión arterial, sí, esa es una recomendación que tienen que tener y sobre todo para personas anticoaguladas les recomiendo que no tomen nada de esto, porque puede también alterar el RIN, sí, el laboratorio lo puede alterar. Acá hay alguien que me pregunta qué hacer para que los glóbulos rojos no sean inmaduros. Lo que te puedo dar es algún remedio natural para aumentar los glóbulos rojos, sí. Sepan que en el mundo de los vegetales hay un montón de principios activos que nos ayudan, sí. Entonces, por ejemplo, las remolachas tienen determinados principios activos que hacen que aumente la eritropoyetina, que es la responsable de que se produzcan glóbulos rojos, con lo cual hay más glóbulos rojos y mejoras tu hematocrito, si mejoras tu número o recuento de glóbulos rojos. Con lo cual eso es lo que te recomiendo, jugo de remolachas. En mis historias, vas a ver que siempre lo publico en jugo de remolachas, porque es mi remedio preferido. Yo lo hago con remolachas todo crudo, remolachas, zanahoria, cúrcuma y jengibre le pongo yo. Si querés le podés agregar un poquito de pimienta negra para mejorar la absorción de la cúrcuma. Y lo puedo hacer en una licuadora, lo tomo con la pulpa o lo puedo filtrar. Y si no, lo puedo hacer directamente en una juguera que me va a separar la pulpa del líquido. Bueno, acá hay una persona que me pregunta sobre psoriasis, es un tema súper interesante. La psoriasis es una enfermedad de la piel que involucra más que nada al doyapita y al doyabata, sobre todo al doyapita. Con respecto a la psoriasis también es muy importante ver la digestión. Acá en la ayurveda, se los voy a resumir para que más o menos, sobre todo si hay personas que no saben mucho de qué se trata, nos fijamos mucho en la digestión. Porque si yo tengo una buena digestión, elimino lo que tengo que eliminar y absorbo bien los nutrientes, los nutrientes que mi cuerpo está necesitando. Entonces, en la psoriasis lo primero que yo tengo que revisar y mejorar es el tema digestivo. Normalmente no debería tener ningún tipo de síntoma digestivo, o sea, inflamación abdominal, gases, náuseas, vómitos, diarrea, constipación o estreñimiento. Pesar de esos sueños después de comer, acidosis, reflujo, ardor, todos esos síntomas no deberían estar y si están es porque algo está pasando en la digestión y con lo cual yo debería hacer algo para poder mejorarlo. Una forma es a través de las especias y después hay plantas determinadas para cada una de estas situaciones. Entonces, para la psoriasis ese es el paso número uno, es el tema del digestivo. Y como vos pensás que la piel es el órgano que está afectado en la psoriasis y la piel es un órgano que está íntimamente relacionado con pita, el doya pita, y íntimamente relacionado con el hígado, con lo cual hay que hacer una depuración seguramente. Entonces, digestión, depuración y limpieza y cambio de algunos alimentos para que no vuelvas a repetir el evento. Pero si te fijas en mis historias, yo tengo pacientes con psoriasis que han mejorado con alimentación, con lo que estoy contando ahora, digestión, limpiezas y alimentación. Esa es la base y no estoy estudiando ningún corticoide, ningún tratamiento nocivo ni con efectos adversos, así que eso es lo positivo. La psoriasis sí se puede mejorar e inclusive sanar de esta forma, sin efectos adversos, es increíble. Bien. Lo que quiero explicarte de las psoriasis es que los tratamientos, vos podés hacer algo externo aplicado en la piel también, como para calmar la sequedad, para mejorar síntomas externos de la piel, pero en el mientras tanto vos tenés que hacer algo interno, porque la piel en realidad está reflejando cosas internas. Sí, espero que el error no se haya, que lo tenga, porque me sacaron directamente, yo no apreté nada, así que bueno, nada, ya sabemos que esto es así, no es novedad. Bien. ¿Cómo se sana la médula ósea? Bueno, supongo que estás hablando de alguna enfermedad de la sangre. Sí, me quisiera entender que estás hablando de alguna enfermedad de la sangre. Habría que ver qué enfermedad, pero bueno, sabemos que tenemos plantas inmunostimulantes, inmunomoduladoras, y, digamos, lo más importante, como decía Robert al principio, y que yo también lo pongo, lo trabajo muchísimo, es la parte emocional, sí, las enfermedades sanguíneas hablan de cosanguíneos, sí, hablan de la familia por lo general, hablan de cuestiones familiares que yo quizás no tengo trabajadas o aceptadas, y las voy a manifestar a través de una enfermedad cosanguínea, sí, una enfermedad en la sangre específicamente, ¿no? Y, dependiendo de esa enfermedad, yo puedo hacer una, puedo entender mejor de qué emociones puede estar hablando esta enfermedad en sí. Después tenés plantas, también, hay muchísimas plantas que se podrían llegar a utilizar, habría que ver cuál es la patología particular. Bien, a ver, a ver, a ver. Hay alguien que me habla de sabañones, discúlpenme, pero no sé bien a qué te referís con sabañones, si tenés alguna otra palabrita para usarlo, porque quizás sos de España o de otro país y yo no sé bien a qué te referís con sabañones. ¿Cayos, capaz? ¿Será? ¿Será callos? No, el jengibre, junto con la cúrcuma, pueden aumentar la presión arterial, sí, pueden aumentar la presión arterial. Hay muchas cosas que aumentan la presión arterial. O sea, es complicado echarle la culpa justo al jengibre, pero si vos notaste que ese es, que puede, es muy probablemente sea eso, bueno, y sos de presión alta, bueno, hay que tenerlo en cuenta. No es que te va a aumentar la presión sí o sí, pero si quizás tenés algún otro factor de riesgo o tomás medicación antihipertensiva, quizás es una plantita que por ahí deberías evitar. Espero poder subir el vivo con Robert. Todavía no sé si está o no está, porque directamente me sacaron del vivo, así que es un garrón esto que pasó. Sí, soy de tener mucha fiaca y cansancio. ¿Ayurveda me puede ayudar? Claro que te puede ayudar, probablemente estés con un síndrome de fatiga o una fibromialgia, habría que verlo y sí, sí, se pueden hacer muchas cosas al respecto. Bueno, para la tos, fíjate que al principio hablé de varios cuadros, sí, hablé de los tecitos con especias, sobre todo con especias picantes, el jarabe de cebolla que acabo de explicar y también el té de tomillo también es muy bueno para todo lo que tiene que ver con la tos. Y recuerden los aceites esenciales, todo lo que tiene que ver con árbol respiratorio, idealmente inhalar, entonces vos podés tener en tu casa un hormito con aceites esenciales, de menta, alcanfor, eucalipto y al inhalarlo va a hacer que ayude a abrir la vía aérea y a su vez tomar agua, que tu garganta esté bien húmeda para disminuir la irritación y que vos tosas por irritación. Hay una persona que me está preguntando por el colon irritable y el flujo gastroesofágico, bueno, esos serían síntomas digestivos que algo más o menos comenté al principio. Bueno, eso también hay que hacer, digamos, podés usar especias, habría que ver qué síntomas tenés más que nada, pero bueno, si tenés reflujo, por ahí tenés que evitar las picantes, habría que ver bien los síntomas que tenés, pero por ahí habría que evitar las picantes, hacer una buena análisis de todo lo que estás comiendo y invitarte a que hagas una limpieza y una depuración para, vas a ver que en 5 días mejorás esa sintomatología y aprendés a comer. Así que sí, te recomiendo, eso es lo que más te voy a recomendar para mejorar tus síntomas. A su vez hay plantas medicinales también, sobre todo para lo que es acidez, hay muchísimas plantas que se pueden usar, pero vos pensá que si tú la estás generando, ya sea por emoción, en un punto, ¿no? Sobre todo el reflujo puede estar asociado a ciertos enojos, ¿no? Y a su vez estás consumiendo ciertos alimentos que aumentan tu fuego, no lo vas a, o sea, simplemente tomando una plantita estás ayudando, pero para resolver de raíz tendrías que hacer ciertas modificaciones y una limpieza para mejorar y sanar ese agni, ese fuego digestivo, que como dije al principio, es re importante para tu salud en general, ¿sí? Y a su vez recuerden que el 80% de todas nuestras defensas están en el tubo digestivo, con lo cual, si no tenemos una buena digestión, nos va a costar mantenernos sanos, así que es súper, súper importante. Bien, para la resistencia a la insulina, para la resistencia a la insulina o diabetes o algún grado de ese estilo, el cambio en la alimentación, o sea, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos hechos de un material, es como que somos una Ferrari, ¿sí? Nuestro cuerpo físico es realmente una Ferrari. Pero claro, si yo voy a consumir todo lo que está ofreciéndome las góndolas, las góndolas de los supermercados, solo porque me las están ofreciendo, yo ahí entro en problema, porque es como ponerle a un auto que lleva gasolina, ponerle nafta o al revés, ¿sí? Es como nuestro cuerpo tiene una biología y tiene un combustible, ¿sí? Mientras más nos acerquemos a ese combustible perfecto, mejor nos va a ir. Mientras más querramos meterle cosas que solo las queremos meter porque están en la góndola y porque culturalmente estamos arraigados y adictos también, porque hay que decirlo, nos hacemos adictos a ciertos alimentos o por cuestiones culturales o por adicción misma al alimento, piensen que atrás de cada alimento, sobre todo de aquellos que consumimos en supermercados, hay muchos ingredientes que lo que hacen es hacernos adictos justamente, ¿sí? Por realizadores de sabor, etcétera, ¿sí? Un montón de sustancias que le ponen que hacen que yo quiera más de ese alimento. Entonces, todo lo que es resistencia a la insulina y diabetes y estados prediabéticos, podríamos decir en general, hay que hacer un cambio en la alimentación fuerte. Y se puede, se puede, se puede sanar, se puede. Porque lo que te está enfermando a ti no es otra cosa más que lo que tú estás haciendo o lo que estás incorporando de alimentación. O sea que se puede, sí, se recontra puede. Te invito realmente a que, o puedes consultar a mí o puedes consultar con otro profesional que a ti te resuene porque se puede, se puede mejorar muchísimo y sanar inclusive. Pero tienes que hacer un cambio en la alimentación. Un cambio ahí importante en la alimentación que te va a cambiar toda tu biología. Pensá que cuando cambias la alimentación, cambias tu forma de pensar, cambias la cultura, cambias un montón de estructuras que tú tenías a la hora de comer, a la hora de comprar, a la hora de comer. Un montón de cuestiones van a cambiar en la persona que decide cambiar de alimentación. Así que bueno, es una linda invitación a que puedas repensar este tema. Pero bueno, así como una intro básica para que te des una idea, alejate de todo lo que es ultraprocesado, porque en los ultraprocesados tenés un montón de alimentos que llevan jarabe de alta glucosa, jarabe de alta fructosa, que son el veneno para todos y más para ti. De alimentos muy ultraprocesados y de harinas blancas y azúcar blanco. De eso alejate. Ya alejándote de eso es un montonazo para que tu cuerpo vuelva a un estado más normal. Y después también empezar a moverte, empezar a mover el cuerpo físico también te va a ayudar a mejorar todos esos laboratorios y tu estado general de salud. Bueno, acá con respecto a ataques de pánico y ansiedad, me están preguntando, bueno, este tema también es muy interesante porque nosotros también a través, esto ya lo decían en Ayurveda, a través del alimento nosotros también nutrimos o no a nuestra mente. Entonces, como algo así muy básico te voy a decir, hay ciertos alimentos que a la mente la embotan mucho, que pueden dar estos, no sé si dar, pero sí favorecer y prevalecer estos cuadros. Y son aquellos alimentos que nosotros llamamos tamásicos, o sea, aquellos alimentos que no nutren ni al cuerpo ni a la mente, son aquellos alimentos que no tienen nutrientes, básicamente. O sea, que no serían alimentos realmente en el término, sino más bien venenos. Serían las harinas blancas, todo lo que es refinado, ultraprocesado, todo aquello que está acá, entran las carnes, entran los alimentos de origen animal, sobre todo las carnes, porque son alimentos putrefactos, ¿sí? De animales que estaban vivos y ahora están muertos, o sea, que eso también entra en este tipo de alimentos. Y aquellos alimentos que estén rancios, viejos o precalentados, o que lo hayan metido en el microondas, o que son viejos, ¿sí? Eso entra ahí. Y también el alcohol y las drogas entrarían aquí. Con lo cual, tú encima estás medicada, lamentablemente, con una medicación que encima te embota mucho más la mente. También otra cosa que te recomiendo es mucha meditación. Y meditación intencionando tu sanación, intencionando ver, entender un poco por qué, y todo lo que llegue a notarlo. Y como son trastornos, sobre todo del Doya Vata, como dije al principio, mucho masaje. El masaje te va a ayudar a entrar a tierra. Masaje y estar en contacto con la naturaleza. Eso es muy, muy importante. Bien. Bien. Bueno, con respecto a los hongos, supongo que me están preguntando acá. Bueno, uno de los más comunes es la cándida. Y también hay que revisar mucho el tema con respecto a la digestión, ¿sí? Generalmente, cuando nosotros tenemos una, digamos, nosotros tenemos todos, absolutamente todos, una microflora en nuestro tubo digestivo. Y esa microflora depende de lo que pensamos y de lo que comemos. Entonces, podemos tener a grandes rasgos una flora más fermentativa o más putrefactiva. Vamos a tener una flora putrefactiva cuando comemos mucho alimento de origen animal y muchos ultraprocesados y refinados. Y una flora más fermentativa cuando comemos más una alimentación basada en plantas. Entonces, nuestra flora va a comer lo que nosotros comemos. Por eso cambia la flora, ¿bien? Y, como yo les dije, el 80% del sistema de defensas está en el tubo digestivo. Claro, si hay una alteración en esa flora, hay ciertos microorganismos que se van a sobre desarrollar más y pueden llegar a migrar en caso de las cándidas, por ejemplo, a una micosis vaginal o una cándida cisvaginal. O inclusive quedarse en el tubo digestivo dando un montón de problemas porque encima las cándidas se hacen sistémicas. Ahí hay que hacer muchísima limpieza, cambio en la dieta y también cuestiones emocionales que puedan estar interfiriendo en tu propia digestión. Así que habría que verlo. Pero bueno, también se puede, obviamente. Ya dijimos con Robert al principio que básicamente a lo que vos vas a ir a un médico común y convencional es en casos de urgencia, ¿sí? Te estás impartando, estás teniendo una CV, tuviste un accidente y te fracturaste, ahí vas al hospital, a la guardia. Pero si no, podés resolver todo este tipo de problemas con un médico más tradicional. Tradicional es el tema como la medicina ayurveda que es una medicina tradicional o una medicina alternativa, integrativa, ¿sí? Que vea a la persona como un todo, ¿no? Como partes divididas, un hígado, una piel, unos ojos, ¿sí? Un todo, ¿sí? Somos un todo, un cuerpo físico enterito y a su vez campos emocionales, mental y espiritual, ¿no? Así que eso está bueno tenerlo en cuenta. Bien. Sí, el microondas, si pudieras eliminarlo o sacarlo o irlo reduciendo sería genial porque no está bueno para la cocción de nuestros alimentos. Uy, hay un montón de preguntas súper interesantes, chicos. Bien. Para mí, o más uterinos. Bueno, todo lo que es enfermedad de la mujer creo que se está manifestando mucho más ahora porque justamente estamos en un momento en donde hay que empezar a equilibrar, ¿no? En el femenino con lo masculino y hay mucha mucha enquistamiento con cuestiones de lo femenino, con cuestiones de lo masculino. Un sagrado masculino que estaba un poco desequilibrado que llevó a desequilibrar al sagrado femenino y eso se manifiesta en nuestro cuerpo físico, ¿sí? Inclusive, si yo tengo una familia o en mi árbol genealógico hay problemas con el linaje femenino yo puedo manifestar tranquilamente enfermedades en todo lo que es el árbol, digamos, en los órganos femeninos. Eso primero, ¿sí? Para que tengas en cuenta. Y luego, con respecto a la alimentación voy a decirte algo que lo estoy repitiendo pero porque es así, ¿sí? Porque tiene que ver con nuestro combustible, ¿sí? Nuestro combustible es uno, no hay muchos, ¿sí? Es uno nuestro combustible. Es el que funciona para este cuerpo que es el mismo que tiene tu vecino, ¿bien? Entonces, en casos de miomas quiere decir como que hay mucha hormona dando vuelta y por eso genera estos miomas. Entonces, los alimentos de origen animal sobre todo aquellos que son de muy mala calidad, ¿sí? De animales que no pastorearon, que no caminaron y que comieron granos y que tienen una grasa mucho más inflamatoria cuando vos los ingerís van a tender a producir estrógenos, ¿sí? Y esos estrógenos van a ser el estímulo para que empieces a tener este tipo de enfermedades. Entonces, ese es uno de los alimentos que más deberías sacar. Y junto a ello, te diría los quesos, porque ya de por sí los quesos y los lácteos en general son alimentos que son hormonales porque se necesitaron hormonas para que sea producido. Y el queso es una, como un deshidratado de la leche. Entonces, ese suero que se sacó, quedó lo sólido, tiene un concentrado mucho más elevado de hormonas. Entonces, vos te estás comiendo esa hormona. Esos serían alimentos que sí o sí yo te recomiendo que vos empieces a sacar o a disminuir, aunque sea, porque son los que van a estar propiciando todo este cuadro que vos decís. Y después lo mismo, ultraprocesados, refinados, todos esos alimentos basura que en realidad están más relacionados con la mayoría de las enfermedades de la actualidad. Así que, más o menos es una idea te oriento. ¿Con respecto a la miel es súper nutritiva? Sí, la verdad, igualmente que para no engordar conviene no consumirla. Bueno, si estás en un plan de bajar de peso, podrías usar, por ejemplo, la stevia en planta, que es muy dulce y endulza bastante. Si estás en un plan de bajar de peso, ¿sí? podrías usar, por ejemplo, la stevia en planta que no tiene calorías. ¿Sí? Con respecto al altinitus, ya lo respondí, el masaje, la dieta para bata y, bueno, digestión y ver el tema mental, ¿sí? Preocupaciones, miedos, toda esa parte que es la que está seguramente propiciando el desarrollo de esos tinnitus. Bien. Con respecto a la persona que me está preguntando por un cáncer de mama hormonal, ahí tenés la respuesta con respecto a lo que dije de miomas. ¿Sí? Va lo mismo para vos. Y a todas estas personas que están hablándome de enfermedades particulares, es muy probable que también sea importante hacer limpiezas y hacer tratamiento del fuego digestivo, ¿sí? De la digestión. Porque son dos áreas que, si yo, digamos, las limpiezas son importantes, ¿sí? Es como limpiar la casa. Yo nunca limpie mi cuerpo, en algún punto mi cuerpo se va a empezar a manifestar a través de enfermedades y síntomas. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego, la mejora de la digestión. Eso es importantísimo para tener un cuerpo sano y fuerte justamente porque está ahí en relación con el sistema de defensas. Cáncer es una enfermedad que tiene que ver con el sistema de defensas, ¿sí? Y lo digo en general para todas las enfermedades. Me hablaron de esclerodermia, lo mismo. Me hablaron de psoriasis, lo mismo. Importante la digestión, ¿sí? Muy importante. Y las limpiezas. Esas son las dos cosas más básicas para Ayurveda, ¿sí? Se pueden desprogramar enfermedades ya sean ancestrales u otras cosas. A ver, vos con la alimentación das el terreno. Nosotros no solo somos un cuerpo físico, pero de lo denso a lo sutil sería, ¿bien? Entonces yo cambiando la alimentación estoy cambiando la parte densa y eso hace que vos pienses mejor, ¿sí? Cuando vos tenés una buena digestión vos pensás mejor. Entonces eso hace que vos empieces a incursionar más en tus propias emociones, las puedas nombrar. Puedas decir, bueno, lo que tengo acá es miedo, lo que tengo acá es enojo, lo que tengo acá es tristeza, ¿no? Que puedas nombrar esa emoción y puedas luego trabajar en ella, ya sea a través de otras herramientas o, bueno, pero digamos te da la capacidad de pensar de una manera distinta. Si vos estás mal nutrido no vas a pensar bien nunca, es más difícil, ¿bien? Y además que hay ciertos alimentos que generan adicciones con lo cual tu pensamiento va a estar distorsionado. Bien, acá me preguntan por enfermedades autoinmunes, acabo de hablar, cuando hablé de psoriasis, por ejemplo, en general, hablé y más o menos dije algunas cuestiones con respecto a eso y también al hígado, cuando hablé de corticoides también mencioné bastante a lo de enfermedades autoinmunes. Vamos a ver si recuperamos esos vivos, el vivo anterior que espero que no me lo hayan sacado. ¿Cómo mejorar el estreñimiento? Eso también tiene que ver con la dieta. Mirá, es dieta y actividad física, moverse, importante para que el intestino se mueva y directamente vos puedas eliminar mejor la materia fecal. Y luego la fibra, ¿sí? Que la fibra la vas a encontrar solo en alimentos de origen vegetal. La fibra está solo en alimentos de origen vegetal y es la responsable que mejore el movimiento intestinal, con lo cual si consumís mucho procesado y intrarrefinado, ahí ya no hay fibra. Y si consumís mucho alimento de origen animal, ahí no hay fibra. ¿Bien? Entonces, cambiar eso y hacer digamos ejercicio, actividad física te va a ayudar a que vos puedas eliminar mejor la materia fecal. Y obviamente que vas a tener que hacer una limpieza y te la recomiendo porque te va a ayudar a que todos tus órganos se limpien y que empieces como de cero, ¿sí? Como que tenga una rejuvenes, como una especie de reset ese cuerpo físico y que puedas empezar de cero. Bien. Bueno, vamos a ver alguna otra pregunta. ¿Qué? 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 Bueno, con respecto a la pregunta de la resistencia a la insulina la contesté así que ahí tenés una buena respuesta. Para los glóbulos rojos y para el hierro lo contesté, les comenté que hay un pueden tomar jugo de remolacha que tiene que ser cruda y la pueden combinar con zanahoria por ejemplo y es genial para mejorar todo lo que es las anemias. ataque de pánico y ansiedad lo contesté y artrosis también lo contesté perfecto ahí ya estamos bien y acá me preguntan bruxismo y dermatitis voy a contestar dermatitis porque tiene a ver en parte ya lo contesté también dermatitis habla de la piel y itis habla de infección o inflamación de la piel con lo cual es una enfermedad de fuego del doyapita relacionado con el hígado limpiezas digestión eso es básico y claramente hay algo que te está inflamando que se te está manifestando en la piel pero lo más recomendable es hacer limpieza y una limpieza que también haga una regeneración hepática y ayude al propio órgano a regenerarse y a limpiar que es lo que te está pasando a vos y que por eso estás manifestando una dermatitis con respecto al bruxismo también es algo que tiene que ver con el doyapita con el fuego y con la agresividad quizás no manifiesta así que ahí también hay mucho que trabajar en relación a las emociones sobre todo de por qué no puedes manifestar tu agresividad por qué no puedes manifestar tu enojo o hacia qué estás enojado o hacia qué estás con enojo y por qué no lo puedes manifestar porque literalmente te lo estás comiendo y eso a la larga destroza toda tu placa dentaria y empezás a generar seguramente una gastritis acidez reflujo síntomas de fuego así que ahí habría que ver en profundidad qué es lo que te está sucediendo para poder tratarlo y darte una ayuda concreta ustedes tienen que entender que ayurveda es digestión y limpieza esa es como la base y alimentación es la base la base más interesante y es tan interesante y tan simple que es la base para cualquier enfermedad porque de ahí nace todo así que eso es lo importante bueno creo que con esto ya estamos y les voy a decir adiós con esto voy a tratar de recuperar el otro el otro vivo y bueno si les interesan temas de salud yo siempre hago en vivos y pueden pueden seguirme acá en redes si tienen ganas y siempre en general hablo por ahí de alguna patología en particular me explayo sobre alguna patología en particular así que pueden estar acá conectados con los vivos que hago y bueno espero que haya sido de utilidad y vamos a tratar de recuperar el en vivo con Robert les mando un fuerte abrazo gracias por estar ahí y nos estamos viendo en los próximos lives chau chau chau